El título de este video lleva la palabra rey entre comillas por una razón. En la historia de One Piece hay múltiples instancias en las que se ha utilizado el kanji de rey en japonés, pronunciado o en títulos, apodos, especies animales y demás. Podría haber una relación entre estos reyes que se remonta al siglo vacío o incluso más allá, y por esa razón en este video quiero recopilar los títulos de rey del mundo de One Piece más misteriosos que hay en mi opinión. No va a haber contenido exclusivo del manga sino hasta el final del video, así que si solamente ves el anime puedes continuar sin problemas, yo voy a avisar cuando inicien los spoilers. Vamos a comenzar. Y antes de iniciar con la lista quiero mencionar que obviamente, todos los regentes de países como son Nefertari Cobra, Elisabelo, Rikudoldo, etc. son llamados reyes, y se usa el kanji respectivo para nombrarlos, pero estos son nombrados así por razones obvias y por tanto no los considero misteriosos propiamente. Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar. El primer puesto de la lista se lo doy a todo un conjunto de criaturas, muy poderosas y sin duda cruciales en la historia de One Piece. Me refiero a los reyes del mar, que en japonés son llamados Kayorui. Su nombre es bastante interesante, pues Kayo significa literalmente rey del mar, pero también es la forma en la que los japoneses se refieren al dios Neptuno, y por tanto algunos traductores del manga en el pasado optaron por llamarle a estas criaturas Neptunianos, lo cual no está para nada errado. Desde que supimos que la princesa sirena Poseidón es la reina de los Kayorui, la interpretación de su nombre como Neptunianos no suena tan descabellada. ¿Habrá también reyes del cielo y reyes de la tierra? Antes de pasar al segundo puesto, quiero aclarar un dato curioso. Hay una diferencia entre rey del mar o Kayorui y bestia marina o Kaiju. Los reyes del mar son los clásicos monstruos marinos gigantescos que vemos, por ejemplo acarreando a la arcanoa. Pero a lo largo de la historia de One Piece hemos visto muchas criaturas marinas híbridas entre mamífero y pez, como son Momu, los gatos marinos que son sagrados en Arabasta, o las criaturas que servían como transporte a los nuevos piratas Gyojin. Oda aclaró que esos no son reyes del mar. Los híbridos entre mamíferos y pez tienen otro nombre, Kaiju, cuya traducción literal es bestia marina. El segundo puesto será uno atípico en esta lista, pues a pesar de tener el título de rey, no se utiliza el kanji ni la pronunciación o, en cambio se opta por la palabra kingu en katakana, que es la forma de escritura en japonés para las palabras extranjeras. Estoy hablando del legendario samurái Shimotsuki Ryuma, quien protagonizó el one shot canónico denominado Monsters. Aquí aprendemos que este samurái tenía el título de Ryuma el rey, escrito como Ryuma do Kingu en katakana. Me parece muy misterioso, pues el lugar en el que esta historia se desarrolla es Wano, temático de Japón, pero se utiliza la palabra kingu en vez de o para el apodo. Por supuesto, esto podría deberse a que el one shot fue realizado mucho antes de que One Piece fuera estrenado, y me pregunto si este apodo será mencionado eventualmente en la historia. Ryuma es un personaje muy interesante y espero que sepamos más sobre su vida en el futuro. El tercer puesto lo tiene el vicecapitán de la tripulación de Roger, el rey oscuro, o Meio en japonés, Silvers Rayleigh. Siempre ha sido enigmático el por qué Rayleigh lleva este apodo, pero es aún más enigmático cuando nos enteramos que Meio, literalmente, rey oscuro o rey de la oscuridad, es también el nombre con el que se le conoce al dios romano del inframundo, Plutón. Esto de forma muy similar al caso que vimos con los reyes del mar, dado que el nombre Plutón ya ha sido utilizado en una de las tres armas ancestrales, el apodo de Rayleigh resulta aún más interesante. ¿Habrá una conexión entre él y el arma ancestral Plutón? ¿O es solamente un dato curioso que no tiene más profundidad? Ahora pasaremos a un puesto especial. Este título de rey no lo ostenta una, sino múltiples personas, porque de hecho no es un título, es el nombre de una técnica. El color de haki más poderoso de todos. El haoshokuno haki, literalmente, haki del color del rey conquistador. La palabra hao está formada por dos kanjis, el de rey, pero además uno que significa campeón, supremacía, liderazgo o conquista. De ahí la traducción como rey conquistador, pero también son válidas otras como líder supremo o gobernante supremo. Se dice que quienes tienen este tipo de haki, aspiran a estar en la cima y tienen las cualidades de un rey. Sin embargo, jamás se nos ha explicado con lujo de detalle a qué se refieren las personas cuando mencionan esto. Ejemplos de usuarios de haki del rey conquistador van desde los cuatro emperadores del mundo pirata y sus vicecapitanes hasta el exalmirante de la flota Sengoku o el previo rey de Dressrosa y Shichibukai Don Quijote do Flamingo. No estoy seguro, pero empiezo a creer que la palabra hao no solo da nombre a esta impresionante técnica, sino que en realidad sí es un título que cierto personaje adquirirá en el futuro. Como sea, el tema del haki del conquistador sin duda es intrigante. El quinto puesto se lo va a llevar el que probablemente es el rey más importante del mundo de One Piece en los tiempos modernos. Un título que hasta donde sabemos, solamente una persona ha obtenido. Me refiero al legendario rey de los piratas o Kaizo Kuo, Goldie Roger. Hay varias cosas interesantes que hablar sobre este título, en primer lugar es que a pesar de que en español solemos referirnos a él como rey de los piratas, en realidad la traducción más fiel sería la de rey pirata, puesto que rey de los piratas sería más bien Kaizoku no-o. No estoy seguro si esto será relevante, pero les explico por qué hay una diferencia en las interpretaciones. Un rey de los piratas o Kaizo Kuno-o es aquel que reina a todos los demás piratas, el líder o regente de todos ellos, pero un rey pirata o Kaizo Kuo, es un rey que además de ser un rey, es un pirata. Pensemoslo así, Doflamingo era un rey pirata, porque era un rey, pero también era un pirata. Las implicaciones son diferentes, pero digo que no estoy seguro si realmente la discusión sea relevante, pues en el flashback de Oden nos enteramos que el título fue creado por los medios de comunicación para referirse a Roger después de haber alcanzado la isla final Laugh Tale. Esto sugiere que quienes crearon el título no tienen idea de qué significa haber llegado a dicha isla, y por tanto, la interpretación específica y literal del título de rey de los piratas podría no tener ningún significado. Como sea, en la actualidad, ser el rey de los piratas ha tomado un nuevo significado, pues simboliza conquistar la gran línea y seguir los pasos de Roger hasta Laugh Tale. Muchos como Luffy consideran que el rey de los piratas es el hombre más libre, mientras otros como Kaido o Big Mom lo interpretan como el pirata más poderoso del mundo. Ahora sí, para el último puesto de la lista hablaré de un tema que solamente ha aparecido en el manga, así que si estás viendo el anime puedes terminar el video aquí. El sexto y último puesto se lo lleva un personaje que de hecho no sabemos siquiera si existe, pero que le dio nombre a la espada de Zoro, el gran rey del inframundo Jigoku no Daio Enma. La espada, forjada por Shimotsuki Kosaburo y entregada a Kosuki Oden, es la más escandalosa que hemos visto hasta ahora, pues ninguna otra se ha visto capaz de drenar completamente el haki de su portador, incluso al punto de tener el potencial de matar personas que tengan contacto con ella. En el capítulo 1033 nos revelan que Kosaburo considera a Enma su obra maestra y por tanto le llamó en honor a esta poderosa deidad. Lo que llama mi atención para fines de este video es su título, Daio, significa gran rey. Hasta ahora no ha habido, con excepción de este caso, ninguna otra instancia de un Daio en One Piece, lo cual llama bastante mi atención, no solo por eso, sino porque al ser el gran rey del inframundo, genera una inevitable conexión con el rey del inframundo romano, Plutón. De por sí ya había un paralelismo entre Zoro y el rey oscuro Rayleigh, pero ahora que Zoro utiliza la espada del rey del inframundo, ¿será que Oda nos está queriendo decir algo? ¿Existirá Enma en realidad? Sabemos que el otro mundo existe, pues Brook regresó de él al mundo de los vivos gracias a la Yomi Yomi no Mi. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, espero conocer alguna de ellas pronto. Si te gustó este video dale like y compártelo, y déjame todas tus teorías sobre el tema en los comentarios, además suscríbete al canal si no lo has hecho para más contenido de One Piece. Agradezco especialmente a los miembros del canal por su apoyo, Al López, Mugiwaraócelos, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buzo, Flamita Cácer, David Llinas, Darian25, Rodrigo Roble, Luis Mira, Profesor Samana, Alejandro González, Nomás, Víctor Basso, Miguel Pérez, Sanlecu, Tomás Troncos, Tiago Suárez, Chico Trueno, Yoyo, Regu B2, Ibañan, David Cabañas, Miel Cuda, Neon Génesis, Natorrin, Gibran Villa, Soy Danibarrio, Sociel Aguirre, Osmar Vega, Tereseundos, Cocoma, BrianJR, Mi22, Benjamín Bustos, Osef D, Ezequiel Martínez, LadyDramaSubs, NoSeLlama, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Vómitus404, Federico Juárez, Octavio Mosqueda, Mr. Hugo, Mr. DonLuffy y Guillem1186. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!